¿Qué te pasa, estúpida? Pedro, dale, que va a llegar mi marido. No, 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 no. Dale, muévete. Baja, baja, baja. Sí. Que él está por llegar ya mismo, ya mismo llega, sí. No, 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 no. No, 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 no. Pedro, Pedro, sí, sí. ¿Qué te pasa, estúpido? ¿Cómo que qué me pasa? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Pedro? ¿De qué carajo tú hablas? Tú soñando ahí con un tal Pedro. ¿Soñándolo? Sí, soñando. ¿Qué soñando de Pedro? ¿Quién es Pedro, dime quién es Pedro? ¿Quién es Pedro? Estúpido, si es un sueño ¿Un sueño? Pues los sueños no se juegan así Mira la cama, mira la cama Mira la cama ¡Túpido de mierda! ¿Quién es Pedro? Dime quién es Pedro ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Pedro? Ahora estoy yo con uno contra él en los sueños Lo que pasa es que tú jugas por tu condición Eso es lo que pasa contigo, jugas por tu condición ¿Y qué? ¿Que Pedro te lo hacía mejor que yo? Que no sé quién es Pedro, mi amor ¡Ay Pedro! ¡Ay Pedro! ¡Por ahí viene mi marido! ¡Por ahí viene mi marido! ¡Qué mierda! ¡Tú vas a sacar la cama! ¡Ya no te quiero una corcha nueva! ¿Tú tenías un sueño mejor con Pedro? ¡Ja, ja, ja!